La Biblia Sabes que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera verte sin de fe y perderte con una traición Eres como una espelda que se me clavaron en mi corazón Sabes que me estás sangrando, que me estás metiendo de paso Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que me hagas, en tus besos vive toda la ilusión Y que pasa lo que pase, este pecho de ti es lo más de mí Aunque yo quisiera no puedo olvidarle, que tú siempre vas dentro de mí Sabes que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera verte sin de fe y perderte con una traición Eres como una espelda que se me clavaron en mi corazón Sabes que me estás sangrando, que me estás metiendo de paso Eres como una espelda que se me clavaron en mi corazón Sabes que me estás sangrando, que me estás metiendo de paso Yo que sufro por mi gusto, este cruel martirio que me da tu amor No me importa lo que quieras, en tus besos vive toda la ilusión Y que pasa lo que pase, este pecho de ti es lo más de mí Aunque yo quisiera no puedo olvidarte, que tú siempre vas dentro de mí Sabes que me estás matando, que estás acabando con mi juventud Yo quisiera verte sin de fe y perderte con una traición Eres como una espelda que se me clavaron en mi corazón Sabes que me estás sangrando, que me estás metiendo de paso Sabes que me estás sangrando, que me estás metiendo de paso ¡Muchas gracias! Sabes que me estás metiendo de paso